Culpa, si es que mereces una explicación No vale la pena terminar con nuestra relación Por una noche de rumba, nos sorprendió la locura No la agarres conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa La culpa fue del rock, de la cerveza y el don periñón Y he hecho a volar nuestra imaginación Y de repente se nos olvidó Y es que me pasé, me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y me desperté con otra Haceme subir, me queda la última vez Perdóname, no vuelvo a caer Mala mía, baby, creo que me ganó el alcohol Después de par de tragos me notí, perdí el control Y me dejé llevar por la música y la emoción Y se me salió en la mano toda esta situación Pero yo quería contigo y también con ella La rumba se me llegaba más porque ella Culpa tengo yo que ella también sea bella Me mario el humo de la buca y la champaña que ella Me careNos! ¡Oh! ¡Gracias!